Hola chicos o chicas, os hablo Desea Hoy empezamos una nueva serie de mods Para la 1.4.7 Como sabéis, dejé Minecraft al natural Porque, como os dije, va a ser la 1.5 Y van a cambiar muchas cosas Mucho funcionamiento a la redstone Van a poner raíles nuevos, vagones nuevos Va a haber ores nuevos, como el cuarzo, por ejemplo Entonces, para poderlo, aunque lo actualice Si sigo con la serie, no se me van a generar el cuarzo y otras cosillas Lógicamente porque el mapa está creado Entonces tendría que volver a crear otro, por eso la dejé Bueno, la de la serie de mods La de la 1.4.5 No la sigo porque, sin querer, le di a actualizar Ya os lo comenté, en Minecraft naturalmente Y... No me servían los mods, ¿vale? Lo que hice fue volver a instalar la 1.4.5 Y volverle a meter los mods Pero todo iba perfecto De hecho, hacía un mapa nuevo y no había problema El problema es que cuando le metía el mapa que tenía guardado O sea, el mapa del que estaba jugando Pues el juego se me crasheía Y os lo quise grabar para que veáis el error Pero claro, al crashearme el juego Se me juguía el bandigam Porque claro, al cerrarseme el juego Le quitas de golpe lo que está grabando Entonces no para de grabar Entonces tengo que cerrar el bandigam Por el administrador de tareas Y... Y qué os iba a decir Y nada Y... pues no sé, me graba, tíos Entonces, pues mira Empiezo otra serie Aparte, aprovecho para empezarla con Con el mod que más me ha entretenido Y que más me ha gustado de todos los que he jugado Que es el Thor Mod 2 Este, como es un capítulo de introducción Solo os voy a enseñar los mods que tengo instalados ¿Vale? Bueno, tengo el Minecraft Code Pack El Forge Mod Loader Y el Minecraft Forge Que es el Forge Nunca mejor dicho Luego tenemos el Code Chicken Core Que es el que me da problemas en la otra serie Tengo el... Y el Not Enough Items Que estos dos van juntos ¿Vale? Luego tenemos Tricapitator La R1 Me dice que hay la R3 Pero es que la R3 no la he conseguido No sé por qué No la encuentro en ningún lado Luego tenemos el Extended Curve Bench Que es la doble mesa de crafteo Como sabéis Tengo el Ray Minimap Que es el del Minimap El Inventory Tweaks Que es el del... Para ordenar las cosas de los cofres Y de nuestro inventario ¿Vale? Luego tengo el Iron Chest Que todos sabéis cuál es De la serie mods anterior Y luego tengo El mod que os digo ¿No? Que para mí Ha sido el mejor Que es el Thor Mod 2 Y nada chicos Voy a empezar esta nueva serie Espero que os guste Y hasta que salga 1.5 Pues no voy a subir nada natural ¿Vale? Y solo seguiré esta serie Porque también he aprendido Que no puedo tener más de dos series abiertas Porque... Es un lío Aparte de 50.000 juegos Después Si hago una cosa En una serie Cuando juego a la otra Pienso que ya lo hice Y me lío yo solo O sea que a mejor Pues voy a hacer una serie Y ya está ¿Vale? Después cuando salga el 1.5 Ya veremos Si... Seguramente empezaré a hacerla Al natural ¿Vale? Nada chicos Esto queda aquí Y ya en el siguiente Ya en lo que es el capítulo 1 Ya empezaremos lo que es Con la serie en sí ¿Vale? Pues nada Era solo esto Para explicaroslo Porque dejé las dos series Y nada más Venga Nos vemos en el primer capítulo Chao, chao